Nos vamos a ir a Formosa. Hoy cumpleaños la capital de la provincia de Formosa, la ciudad de Formosa. 141 años, obviamente sin actos y sin feriados por la pandemia. Es el 141 aniversario de la ciudad de Formosa, que la encuentra lamentablemente en medio de una pandemia por el COVID-19. Y aunque la provincia es una de las tres del país que no registra ningún caso, junto a Chubut y a Catamarca, ante el Estado de Emergencia Sanitaria, el gobierno de la provincia resolvió que hoy no será feriado, como tradicionalmente se establece cada 8 de abril, para conmemorar la gesta del comandante Luis Jorge Fontana, e invitó a los vecinos a embanderar el frente de las casas. Esto en la capital provincial, el anuncio sobre levantar el feriado lo hizo el ministro de Gobierno, Jorge González, quien aludió a la necesidad de que todos los servicios esenciales se presten con normalidad. La tradicional cantata fundacional, el acto en el mástil municipal y la ceremonia de promesa la lealtad a la bandera provincial por parte de alumnos de cuarto grado son los actos que se suspendieron, respetando así la disposición del aislamiento social obligatorio. No es aislamiento social, es aislamiento físico obligatorio. Bueno, allí una foto muy linda de la costanera formoseña. Pensá que anduve caminando tantas veces por ahí, en chancletas y en bermudas, porque hace calor. Formosa es hermosa, pero hace mucho calor. Fernández analizó con los gobernadores el estado de situación. Bueno, allí el mandatario provincial, Chislo Infrán, en videoconferencia con el primer magistrado, dieron negativos seis casos sospechosos y Formosa sigue sin infectados respecto al aislamiento físico obligatorio. Insisten en la gran responsabilidad. Dos últimos temas, en la provincia hay 1.409 casos de dengue, preocupa y mucho al sistema de salud de Formosa. Y el banco provincial ya prestó 10 millones a empresas locales. Formosa que sin ninguna duda va a ser una de las provincias que va a levantar de manera parcial el aislamiento obligatorio a partir del próximo 14 de abril, con un poco menos de restricciones.